La ganadora de Chicaí México 2013 con 75% de votos, Estania Rendón. ¡Gané! Finalmente lo logré, lo hice. Soy la nueva Chicaí México 2013. Acompáñame en esta nueva experiencia porque el micrófono de ahí es sí. Presentado por Lubriderm Protección Solar, la crema que te humecta y protege del sol en un solo paso. En infecciones vaginales, Candy Flux, así de cómodo, así de fácil. Hexa FM, en todas partes, ponte Hexa.